Buenas tardes tengan todos ustedes. Licenciado Santos Ramírez Cuevas, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero, sea usted bienvenido a esta comparecencia. De igual manera, saludo al licenciado Luis Armando Baños, a la maestra Dorotea Ramírez. Un gusto que estén aquí. Acudo el día de hoy además en mi calidad de presidenta de la Comisión de Turismo para ser testigo de esta comparecencia pública a cargo del titular del organismo encargado de la actividad económica más relevante de nuestra entidad, la que más fuente de ingresos y de empleos genera. Sin duda, la actividad turística en México se ha convertido en una palanca de desarrollo importante que se traduce en amplios beneficios económicos y sociales para la población que en ella participa. Por ello, y reconociendo la rebalancia de esta actividad para el desarrollo de Guerrero, resulta importante impulsar el sector turístico en el Estado, cuya finalidad consiste en aprovechar la amplia variedad de recursos naturales y culturales en la entidad y detonar la actividad turística bajo un enfoque innovador, sustentado en la gestión del conocimiento y alineado a los objetivos de desarrollo sustentible. Decirle, señor secretario, que para las diputadas y diputados que integran la Comisión de Turismo de este Congreso del Estado, el turismo representa un importante camino para el desarrollo, ya que además de generar ingresos y empleos, fortalece la identidad de nuestro Estado, proporcionando un entendimiento cultural interno. Es por ello que debemos hacer el turismo una fuente sustancial y permanente del progreso estatal, contando con la participación de los grupos sociales y empresariales, dando con ello al turismo un impulso a nivel nacional como internacional. A partir de lo referido con antelación, le pregunto, señor secretario. Uno, indudablemente la actividad turística en México y Guerrero se encuentra en un proceso de recuperación post-pandemia. ¿Podría decirnos, secretario, qué estrategias y acciones ha desarrollado la secretaría a su cargo para reactivar el turismo en Guerrero en este primer año de gobierno? Dos, secretario, sin duda es lamentable la situación que actualmente guarda el Centro Internacional Acapulco, en la que gobiernos van y gobiernos llegan, y este importante recinto de convenciones y eventos se encuentra en completo abandono, no obstante que ha sido un clamor de los acapulqueños del sector turístico su rehabilitación y operación. ¿Podría informar usted el estatus que guarda el CIA y qué proyectos o acciones se tienen consideradas realizadas para su rescate y operación? Tres, ¿podría informar usted si ya cuenta la secretaría a su cargo con programas de sectoría del turismo y cuáles son los principales indicadores de desempeño a alcanzar durante el presente gobierno? Cuatro, ¿qué está haciendo la secretaría de turismo para aumentar el número de visitantes durante los meses de baja ocupación hotelera en el año? Cinco, desafortunadamente a través de los medios de comunicación nos informamos y eso preocupa a Guerrero, el hecho de que siguen apareciendo las alertas de viajes que emite el gobierno de Estados Unidos de América, que para principalmente funcionarios de este país no viajan por razones de inseguridad. Destinos turísticos como Acapulco, Iztapacihuatanejo y Taxco, ¿en qué términos generales se mantiene la preparación, la percepción de peligro de inseguridad? Para estos viajeros, ¿podría decirnos, señor secretario, qué medidas o acciones se encuentran implementando el gobierno del estado para disminuir este problema que permita quitar las alertas? Es cuanto. Gracias.